En punto de las 8 de la mañana del domingo 2 de agosto, estaba programado un paro laboral, convocado por trabajadores de contrato, quienes laboran dentro del Hospital General de Ciudad Valles, pero no tuvo la respuesta esperada, ya que existió temor entre los empleados de ser despedidos por las autoridades de salud si lo realizaban. Esta información fue corroborada por uno de ellos, quien aseguró ser uno de los principales denunciantes. Mencionó que sus compañeros le informaron que desistieron del paro laboral, ya que se corrió el rumor entre ellos de que serían sancionados si lo efectuaban. Para las 9 de la mañana transcurría en orden la atención médica dentro del hospital, sin que existiera personal manifestando las inconformidades que plasmaron en redes sociales. Dentro de las quejas que denunciaron, está la supuesta falta de equipo para efectuar su trabajo, con pacientes que son atendidos en el área COVID, donde fueron colocados por tener experiencia, pero la preocupación de los mismos es que no cuentan con prestaciones de ley, ya que son de contrato y en caso de contagiarse temen estar desamparados. Otra de las peticiones que hacían era concretar la basificación. Además, existe una desigualdad en las asignaciones laborales, ya que se contrató a otro personal que suplió el área donde estaban trabajando, y a ellos los asignaron al área COVID, asegurando que no están en condiciones adecuadas para laborar. Se espera que las próximas horas, por medio del área administrativa del Hospital General, emitan una postura sobre estas supuestas inconformidades. Con imágenes de Raúl González e información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedios.